Bienvenidos a la edición de Noticiero LPG de este viernes 26 de noviembre. A continuación, los hechos más relevantes de El Salvador. Más allanamientos y hasta órdenes de captura podría ser lo que se viene para ONGs de El Salvador, así lo advirtió el asesor jurídico de Casa Presidencial, Javier Argueta. Esto se da luego de que la Fiscalía impuesta allanara el pasado lunes locales de las organizaciones Las Mélidas, Fundaspad, Fundazan, Asociación de Mujeres Tecleñas, Procomes, Una Mano Amiga y Provida. Argueta hizo esta amenaza reproduciendo el mismo discurso de diputados de nuevas ideas. Había un enlace, había una red y esa misma red genera supuestos organismos, supuestas asociaciones, fundaciones, porque hay muchas que se crean para temas de ayuda de utilidad pública, interés social, educación, pero esto se creó no solo para beneficiar partidos políticos sino también intereses personales, expresó el funcionario. Las organizaciones afectadas consideran que se trata de una persecución política y un atentado contra las instituciones. La copia del video de una reunión sostenida entre Norman Quijano y supuestos pandilleros es una de las pruebas que la Comisión Especial de Antejuicio en contra del funcionario acordó pedir a la Fiscalía General de la República. Esto como parte del proceso que busca determinar si existen elementos suficientes. para el desafuero de Quijano, quien actualmente funge como diputado del Parlamento Centroamericano, luego que este sea señalado por la supuesta Comisión de Agrupaciones Ilícitas y Fraude Electoral en la campaña presidencial de 2014. Además, los diputados de la Comisión avalaron citar en calidad de testigos al exalcalde de San Salvador Ernesto Meysont, Raúl Mijango, el exdiputado Ernesto Angulo, la alcaldesa de antiguo Cuscatlán Milagro Navas, el periodista Paolo Luers y el expresidente de Arena, Mauricio Interiano, entre otras personas. Luego de la retirada de Jim Mainz, Brendan O'Brien se convierte nuevamente en el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos. El diplomático manifestó que es un honor asumir el liderazgo de la Embajada del país norteamericano en el territorio salvadoreño y así continuar impulsando los vínculos entre ambas naciones, vínculos que Jim Mainz no pudo mejorar debido a la posición negativa del gobierno de Nayib Bukele y sus ataques al gobierno de Joe Biden, tal y como ella lo manifestó. Las relaciones entre El Salvador y Estados Unidos se encuentran en un momento crítico después de décadas de ser aliados. A esto se le suma el aumento de las condenas internacionales hacia acciones de Bukele como la destitución de jueces y magistrados, la ley de agentes extranjeros y muchas más que socavan la democracia del país. Su invaluable aporte a la sociedad y a la Academia Salvadoreña fueron homenajeados con una estatua ubicada en la Plaza Minerva de la Universidad de El Salvador. Se trata de una escultura de la doctora María Isabel Rodríguez, exrectora de esa casa de estudios superiores durante el periodo de 1999 al año 2007 y una de las mujeres médicas más relevantes de la Universidad de El Salvador. Rodríguez fue una de las primeras mujeres en obtener el título de doctora en medicina en el país, ha sido condecorada con 14 honoris causa en su vida como profesional y académica y fue la primera mujer rectora de la Universidad de El Salvador. También fue titular del Ministerio de Salud entre 2009 y 2014. La escultura fue hecha por el artista Miguel Mira en conjunto con Mariela Ortés, Bárbara Zabaleta y Juan Bolaños y desde hoy será apreciada por muchos. Gracias por haberse informado con nosotros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.